La fuerte lluvia que se presentó en la noche del pasado miércoles 11 de septiembre generó algunas afectaciones en zona urbana del municipio. Dentro de estas afectaciones se encuentran las ocasionadas en varias viviendas del barrio Santo Tomás. Siendo las 12 y 20 am recibimos una llamada de la Policía Nacional para reportar una inundación en el barrio Santo Tomás, exactamente en la calle 3. Al llegar al lugar nos encontramos con 6 viviendas inundadas, 4 de ellas por el alcantarillado que se entró el agua, las otras dos y fue por la parte de la vía. De pronto el canal del lado izquierdo de la vía estaba muy parejito, entonces le queda mucha dificultad cuando hay mucha abundancia de agua, para seguir el ritmo del agua, entonces ya se desvió para las casas aledañas al lugar. Varias de estas situaciones se estarían presentando a raíz de los trabajos que se vienen adelantando actualmente en la malla vial del municipio. Como están organizando lo que es el alcantarillado, entonces dejan por ahí mucho escombro, arena, en las partes así, entonces cuando llueve muy fuerte, entonces obviamente lo va a arrastrar a la parte siempre de donde termina la calle. Pues la precaución es como tener más que todo las canalizaciones limpias, los humilleros que van siempre en las esquinas, mantenerlo limpio de todos los escombros que puedan llegar a él. Ante la ocurrencia de este tipo de emergencias, las personas afectadas se pueden comunicar con la línea del Cuerpo de Bomberos Municipal 323-345-3239.